Sí, esto es un desfile de Mini Carrosa, un proyecto de alfabetización inicial, ¿no es cierto? Donde nosotros trabajamos cuentos y leyendas de misiones y cuentos en general, cuentos tradicionales y cuentos adaptados por la maestra y por los niños. ¿Pero cuándo va a ser esto? ¿Cuál va a ser el punto de encuentro y el recorrido? Bueno, esto es, o sea, lo que vamos a hacer ahora nosotros es una demostración de un trabajo, ¿no es cierto? Que venimos realizando con los niños, que consiste en un desfile que se va a hacer el día miércoles 4 de octubre a partir de las 8 y media, o sea, estaríamos empezando en 9 menos cuarto. El desfile se va a iniciar desde Gigi, o sea, desde la esquina 8, desde la escuela 8 hasta acá, hasta el Neni. ¿Sí? Bueno, y estamos viendo que las mamás están participando de manera activa en el armado de las carros. Exactamente, es un trabajo de las mamás y de los niños, con las maestras. ¿Y cómo nota el ánimo de los chicos? Ah, están re contentos ellos, se están preparando para desfilar, así que lo que van a hacer es van a demostrar su trabajo en las carrositas y sus trajes también, que fueron preparados por los padres. ¿Hay antecedentes de este desfile de mini carroza? No, 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 es la primera vez que se va a hacer y tenemos en total 14 carrozas, 14 carrozas con 14 grupos, así que creo que más que los carnavales. Bueno, preparándose para el desfile del miércoles. Así es, buenos días para todos. Acá estamos con nuestros niños terminando los preparativos para el desfile de mini carrozas. Están todos muy ilusionados, les encantó la temática trabajar, que fueron fábulas, leyendas y cuentos tradicionales, que por ahí están un poquito perdidas hoy en día y lo que queremos es recuperar esto que se viene trabajando durante años. Nosotros elegimos los tres chanchitos con los niños, yo les venía contando varios cuentos y ellos se emocionaron con este cuento, les gustó. Y entonces de a poco empezamos a trabajar. Comenzamos con la familia, yo les mandé un, digamos, tomé un cuento más cortito y mandé a la familia y le propuse cambiar el final del cuento o alguna parte que ellos quieran y salieron estos trabajos que ustedes ven acá en las mesas, que trajeron. Las familias también muy emocionadas con el trabajo, son muy responsables con los niños, les encanta esta parte de trabajar en familia. Después con los chicos también, invitaron primero a las mamás, invitamos a actuar. Ellas se vistieron de chanchitos y lobos y ellos, digamos, dramatizaron dentro de la sala lo que es el cuento, cuando los chicos le hicieron las casitas, ellos hicieron cada uno las casitas de los chanchitos y las mamás dramatizaron. Después lo hicieron ellos mismos, la dramatizamos dentro de la sala, también estuvimos trabajando con ellos las partes de las carrozas, de los chanchitos, los lobos, los árboles, todo con los niños, pero igualmente todas las salas y todos los jardines invitados y que van a participar porque no somos los únicos. Están los maternales, Upalala, está Casita de Sueños, que es municipal, está también de la Polivalente 5 y después todas las 11 salas que componen el NENI van a pasar en el desfile ese día. Los chicos, muy emocionados, están esperando, ansiosos ese día. Bueno, entonces reiteramos, ¿el día, la hora? El día miércoles a las 8 y media queremos empezar, va a ser desde el tramo del supermercado Gigi hasta acá, hasta donde termina esta parte de la avenida que cruza frente al jardín, 8 y media empieza y bueno, se terminará cuando los chicos terminen de pasar y de lucir sus carrozas. Gracias. Gracias. Gracias.